Ahí estamos. ¿Oiga, me quedé solo? Somos tantos y estamos solos. Uy. Bueno. Hola a todos. No sé si... Confírmeme si me están viendo, sí, ¿no? Hola a todos, sí, hola a todos. Me siento nervioso todos mirando. Vengan todos, por favor, porque si no me... Bueno, no estoy solo, no estoy solo. Ahí estamos. A ver. Así, así, así. Ahora. Ahora. Los brasileños. Los brasileños. Me acomodo todo para... Bueno. Buenas a todos. A ver. ¿Hay 22 viendo nada más? ¿Qué? ¿Qué le dijiste? ¿A las 7 y media? A las 7. Ah, bueno, a las 7. Entonces, ya se van a ir sumando todos. Estarán llegando también. ¿7 y 8? 7 y 8. Uy. Ya me están retando porque en España son las 12. Bueno. Aquí estamos desde Río de Janeiro, después de una jornada bastante divertida en Paraguay. Esa es la razón de esta transmisión. Contar un poco cómo fue la cosa, para que más o menos estén todos informados y vean que sigo vivo. Y contar un poco el porqué de venir a Río de Janeiro, por más que no haya ninguna cordillera. ¿Por qué? El camino. Bueno. Para empezar... Hay... Hay gente. Sí, 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 hay gente. Hay gente. Está. Bueno. Después lo irán viendo. Para empezar... ¿Cómo empezó todo? Lo conté tantas veces que ya me olvidé de cómo empieza. Bueno. Algo les dije más o menos, pero bueno, la idea era comentar un poco toda la experiencia de cómo había sido la estadía en Paraguay. Ya que hace tiempo, que desde hace bastante tiempo, que nos habían dicho que Paraguay escondió un secreto. Pero ese secreto estaba en un lugar bastante prohibido. Pero no se sabía por qué. Ah, una cosa. Vení. ¿Me traes la carpeta? La que está en la mochila. Para ser más gráfico, voy a mostrar un dibujo para que se entienda lo del secreto. Hay una historia, hace muchísimo tiempo, que en Egipto se hablaba de que hay una segunda esfinge. En la ciudad de Rummila, en Gaibiti, en el país de Egipto, hace 10.000 años más o menos, lo que se hizo fue construir un lago delante de la esfinge para reflejar esa esfinge que estaba debajo de la tierra. Esa esfinge invertida que bajo su pata escondía un secreto. Entonces, se nos volvió a hablar de esa esfinge. Y que esa esfinge estaba en Sudamérica. Y decía, era un país. Esa esfinge invertida tenía un secreto escondido bajo sus patas. Y era un gato que custodiaba ese secreto. Entonces, dibujé el gato. No sé si se ve ahí. Gato. ¿Sí? El gato. Entre sus patas hay un secreto. Ahí, escondido entre sus patas. Si lo damos vuelta, el gato es Paraguay. Si no saben geografía, vayan al Google Earth. Pero bueno, hace bastante tiempo que me hacen ver los mapas. Entonces, ya me es muy fácil ver un gato en Paraguay. Es muy sencillo. Este gato, esta esfinge invertida, justo entre sus dos patas, escondió un secreto. Y ese secreto tenía algo que ver para todo el mundo. Tenía algo que contar a todo el mundo. Pero la cuestión era qué secreto y cómo encontrarlo. Entonces, en el principio, en el viaje, hace mucho tiempo, cuando buscábamos información de cada país, Gaby, que iba buscando toda la información, dijo, cuando hablamos de Paraguay, ¿qué hay en Paraguay? Y enseguida encontró un archivo que hablaba sobre las runas vikingas en el Paraguay. Entonces, lo dejamos ahí como cuando lleguemos al Paraguay. Imagínense, todavía no habíamos ni salido de Argentina. Entonces, no teníamos ni idea de qué íbamos a hacer ahí, ni cómo llegar. Pero lo que sí sabía es que después de Chile, tenía que ir al Paraguay. Entonces, mi intención era conectar los puntos de esas estrellas que venía hablando, de la estrella de la Osa Mayor, desde Galápagos, Paititi, Galápagos, Paititi, de ahí a Titicaca, luego a Atacama, en el desierto de Atacama en Chile, de ahí a la frontera de Brasil-Paraguay, luego Uruguay y luego la Rioja-Argentina. Entonces, se formaba justo la constelación de la Osa Mayor. Ahora, dentro de Brasil hay un lugar importante, en Roncador, que es un foco también importante de información, pero algo me atraía simplemente a Paraguay en este viaje y recorrido. Entonces, dije, bueno, costó un montón llegar hasta la frontera de Paraguay porque no había conexiones para llegar a Punta Porá, ni a Pedro Juan Caballero, que es del lado paraguayo. Entonces, lo que hice fue viajar desde Calama, Santiago, que casi pierdo el vuelo. Santiago, Sao Paulo, Sao Paulo, Cascabel, Cascabel dobrados, y de ahí en auto hasta la frontera en Punta Porá para cruzar la frontera. Un lío en un solo día para llegar hasta la frontera con Paraguay. Entonces, en esa frontera me iba a encontrar con un guía que sabía sobre las runas y todas las cosas que estaban escondidas en el Paraguay. Pero justo cuando nos llamamos no estaba, no le daba la señal, no se encontraba. Entonces, en la recepción, me dijeron que lo mejor era que consiga un taxista en el lado paraguayo y que de ahí, bueno, pide a ver si me podían llevar al cerro. Que el cerro está 100 kilómetros por camino de tierra dentro de Paraguay, en la selva. O sea que era complicadísimo que un taxi me dijera así. Cruzo la frontera, obviamente en toda frontera paraguaya hay shopping. Y cruzo, voy a un shopping y pregunto, quiero ir al cerro Guazú. Y uno dice, cerro Corá, que es el más conocido. No, Guazú. Y un señor me dice, yo te voy a llevar, viste. Entonces, este señor que me llevaba, bueno, se lanzó porque hacía dos meses que tenía el coche. Era nuevo el auto. Hacía dos meses que lo tenía y dijo, como es alto, vamos a ir bien. Entonces, como no había mucho trabajo en el shopping, se vino a llevarme. Entonces, fuimos a la casa primero, a juntar agua. Por suerte, recolectó agua. Y fuimos a comprar algo para comer en el camino. Y arrancamos camino de unas tres horas más o menos en auto. Porque eran 100 kilómetros, pero había que cruzar caminos de tierra, de piedra, colinas, un montón de cosas. Entonces, nos fuimos hasta el cerro Corá y de ahí doblamos en un lugar. Y bueno, y terminamos llegando a una estancia. A una estancia de un brasilero. La estancia se llamaba cerro Guazú, obviamente. Entonces, ahí en la estancia nos dijeron que como no estaba el jefe de la estancia, el dueño de la estancia, no nos podían dejar pasar. Y entonces nos dijeron que teníamos que dar toda una vuelta. Nos dijeron que teníamos que dar toda una vuelta. Entrar por una tranquera y a partir de esa tranquera ir preguntando si llegábamos bien al cerro Guazú. El cerro Guazú, Guazú en guaraní significa grande. Por eso, por ejemplo, las cataratas es Iguazú, que es aguas grandes. Entonces, era un lugar enorme. El cerro no es un solo cerro, sino que es un lugar gigantesco, Guazú. Entonces, llegamos a la tranquera que nos indicaron los brasileros. Y ahí empezamos a preguntar a unos aborígenes si podíamos llegar hasta el cerro Guazú. Y ahí nos dijeron, sí, sí, pase por aquí, abra la tranquera y no hay problema. Pasamos a la tranquera, tras 5 kilómetros más, nos dijeron otros aborígenes, sí, pueden entrar, hay una tranquera. Pueden dejar el auto ahí y ahí ya es el cerro Guazú. Entonces, hicimos eso. Nos metimos ahí, dejamos el auto en el camino de la estancia. Y nosotros nos fuimos caminando hacia un precipicio. Cuando llegamos al precipicio, empecé a sacar unas fotos. El taxista me seguía a todos lados. Yo quería estar tranquilo, porque obviamente no era lo mismo cantarle a una llave y tirar una llave con un taxista atrás que hacerlo solo. Era como un poco rara la situación. Entonces, bueno, el taxista me seguía y me seguía y me seguía. Y al final el taxista terminó siendo fotógrafo, por eso me sacó las fotos. Y bueno, en un momento vi un cerro que me llama la atención, pero que no se veía muy bien desde donde estaba. Entonces lo que hago es caminar por el borde del precipicio y dar toda la vuelta al precipicio hasta llegar a una punta. En esa punta, en esa punta, empiezo a dibujar el cerro y hacer unos escritos, estos escritos. Entonces, empiezo a escribir un poco, intentar conectarme con el lugar, que era lo que pasaba, lo que había que hacer. Y de repente, bueno, empiezo a gritar, no sé si era nórdico, antiguo o qué, pero empiezo a gritar a la llave, como a gritarle a la llave, Oipen Yaraikar, Oipen Yaraikar, que era como decirle, abre tu ojo, abre tu ojo. Entonces, tomo la llave, empiezo como a decir que abra el ojo, que era la llave para abrir el ojo. Y cuando lanzo la llave, cae al precipicio entre la selva, y cuando cae al precipicio, salen un montón de loros volando. Y salen todos gritando, por todos lados. Entonces, cuando salen volando todos esos loros, yo me acuerdo de mi loro, que yo tenía un loro, que era justamente del norte de Argentina, Paraguay. Y que a ese loro, como no aprendió a decir ni una sola palabra, solo gritaba, le puse en psionico, en la lengua psionica, le puse Kiro, o Kirú. Que significa advertencia, que significa cuidado, alerta. Entonces, el anunciante. Y cuando salen todos esos loros, aparece el taxista, y detrás del taxista aparece un indio con una pistola, con una escopeta. O sea, por alguna razón a mi loro le había puesto Kiro. Cuando vi los loros, dije, ¡ay! ¿Qué habría querido decir esto? Y ahí, bueno, apareció el primer indio, se llamaba Sergio. Era el más buenito de todos, creo que era el único sobrio que había. Apareció el indio Sergio, que, bueno, que no hablaba nada de español, ninguno hablaba nada de español. Por suerte, tomé el taxi, por suerte tomé el taxi del lado paraguayo, y por lo tanto el taxista sabía guaraní. Él hablaba guaraní. Entonces, él hizo de traductor, y el chico este nos dijo, está prohibido estar acá, tienen que irse. Entonces, nos levantamos y dijimos, bueno, está bien, perdón, no sabíamos que esto era un lugar privado, porque no vimos ningún cartel. Ya nos vamos, tenemos el auto ahí y nos vamos. Cuando estábamos caminando y yéndonos para donde estaba el auto, aparecen seis más. Uno apuntándonos con un arco y flecha. Bien, película. Apuntándonos con arco y flecha. Otro con un machete así de grande. Bueno, grande. No sé. Muy grande. Y después, ¿qué pasó? Y después, todos los otros con escopetas. Escopetas viejísimas. Creo que eran de la guerra civil. Bueno, eran de madera. Sí, eran de madera. Y bueno, aparecen con las escopetas. Y uno apuntándome directamente al pecho. Eso fue lo que ya me asustó. Me empezó a gritar en guaraní. No le entendía nada. Pero me tradujo el taxista que me abra la chaqueta porque creía que tenía armas adentro. Una libreta. La libreta y una lapicera. Y entonces me dijo que me abro o me disparaba si no le abría. Claro, no le entendía nada. Entonces, el taxista me traduce, me abro la chaqueta. Ahí me sigue apuntando, pero ya no con tanta fuerza. Y le decimos, perdón, no sabíamos que no se podía estar acá. Ya nos vamos. Y dice, no, 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 de aquí no se va nadie. De aquí no se va nadie. Y nos seguían gritando y apuntando al pecho. Esa es la parte 3D. Ahora voy a contar la parte 4, quinta y sexta. ¿Sí? Sexta dimensión. Que, bueno, esa no se lo conté al taxista por las dudas. Lo que pasó fue que mientras me estaban apuntando al pecho, yo estuve leyendo que había algunos comentarios en Facebook que decían uy, la oscuridad, y la oscuridad está acechando y está deteniendo el camino. No había ni un oscuro. No había ninguna densidad. No había nada de lo que podríamos llamar demonios ni esas cosas. Eran todos mis guías. Acomodando la situación. Solo guías había, ¿no? Y en eso uno, mientras me estaban apuntando al pecho, se me para al lado así. Como mirando la situación como una película, ¿no? De brazos cruzados. Y así como mirándome de perfil me dice, después de esto, las cámaras no son nada. Y ahí fue como que me relajé, me reí. El taxista no entendía por qué me estaba riendo. O sea, una situación rara. Todo mientras me apuntaban. Y mientras me apuntaban y nos decían adentro, adentro, yo tuve tiempo, yo tuve tiempo de sacarle la tarjeta de memoria a la cámara, porque dije, me la van a sacar. Le saqué la tarjeta de memoria, escondí el pasaporte, saqué el dinero, guardé todo en un bolsillo secreto que tenía en el pantalón. Todo mientras me apuntaban. Yo no sé dónde aprendí eso. ¿Por qué? Porque se ve que después de que me robaron en Perú, ya estoy como habilitado a todo esto. Y entonces, escondí todo eso, guardé todo eso, y obviamente después me sacaron todo. Entonces, cuando ya nos tenían ahí, nos pegaron con el machete, y nos fueron empujando con las escopetas en la espalda, metiéndonos en su territorio, detrás de las rejas. O sea que fue ahí cuando nos metieron detrás, en su territorio. Nos metieron en la selva y pasamos por al lado de un cartel que decía prohibido armas. Era muy irónico. Era muy irónico porque estaba el cartel con el arma atachada y ellos nos iban apuntando atrás. Como que no tenía mucho sentido. Entonces, nos... Entonces, nos... ¿Qué pasó? ¿Cómo se sale? Tengo que cerrar el... No, no, no. Tengo que cerrar el... Ah, ese. No, no. ¿Ese? Ya está. Ya está. No, es ese. ¿Dónde está ahora? ¿Desapareció? Gracias.